Segundo bloque de Cine Continuado, aquí en Punto Cero, estamos en vivo. Y ahora, en homenajes, vamos a hablar de un director que nos gusta mucho, un director de los que podemos llamar directores de oficio. Ahora si querés por ahí discutimos esto de directores de oficio, directores de autor. Pero lo cierto es que tenía un talento bárbaro, porque trabajó en diferentes géneros y ahora vamos a ir viendo un poquito lo que es la trayectoria del querido Richard Donner. Y además, bueno, tres décadas, si no me equivoco, o cuatro de éxitos. Totalmente. No muchos alcanzan esa marca. No, no, para nada. Lo que pasa es que quizás no es un nombre que tenga tanta expansión. Una firma tan grande, pero cuando repasemos ahora los títulos, vamos a ver que estamos ante un tremendo director, muy querido, que falleció hace poquito. Sí, falleció el 5 de julio de 2021, hace apenas un par de años. Ya era una persona bastante grande, tenía más de 90 años. Se hablaba de que iba a dirigir la lenta película de Arma Mortal. La verdad, no sé en qué estado estaba, pero... En qué estado estaban los actores también. Pero una película como esa, que es una película de acción... Sí, no, no, hubiese tenido que recurrir... Es muy complicado para un director como él. De hecho, en Hollywood, creo que los directores que superan los 80 años necesitan un director asistente. Como seguro, ¿no? Claro, como seguro, como para que pueda terminar la película en casa. Bueno, George Miller hizo una obra maestra con Mad Max a una edad, no sé si 90. Y debe tener 80, más o menos. Sí, 80, notable. Bueno, ahora saldrá una nueva, pero... Sí, vamos a hablar de Richard Donner. Él es parte de la generación de directores de Hollywood que empezaron a hacer películas, pero que venían de la televisión, dirigiendo capítulos para diferentes series. En el caso de Donner, dirigió capítulos de El Fugitivo, de La Dimensión Desconocida, de La Gente de Cipoll. Como hizo Spielberg unos años después. Igual, mismo camino. No existían las escuelas de cine como existen hoy, universidades o lugares de formación, sino que el lugar de formación muchas veces era directamente la práctica, empezando como asistente. El último asistente e ir ascendiendo. Claro, exacto. Un día falta el director y vos ya sabés cómo se maneja la consola y te largás, qué sé yo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de William Friedkin empezó a hacer televisión, pero televisión en vivo, que es muy distinto a dirigir un capítulo, digo, de una serie. Y además estamos hablando de una época que las series no tenían el impacto que tienen hoy. Ni el presupuesto. No. Hoy ves directores quizás de mucho nombre haciendo un capítulo de alguna serie. En ese momento era algo de salida, medio como fast food, ¿no? Bien. Finalmente, allá por mediados de los 60 empieza a hacer cine. Películas que yo no vi, la verdad. Son de estas como muy, muy pequeñas. Para empezar, una se llama X-15. Después otra se llama Twinkie, del 69. Pero en el 76 le llegaría la primera gran oportunidad, y creo que es la película por la que se le empezó a prestar más atención, que es La profecía, o The Omen. Espectacular película de terror, muy deudora del exorcista, pero con mucho vuelo propio. La verdad es una obra maestra. Sí, sí, sí. Además es una película grande de un estudio, de Fox, ¿no? Al punto que... Con Gregory Peck. Con Gregory Peck, interpretando a una especie de funcionario. ¿No me acuerdo si era embajador? Sí, era un político, pero no es el cargo... Puede ser que sea embajador, sí. En Italia, ¿no? Claro, en Italia. Es parte de esta serie de películas en las cuales había niños o pre-adolescentes diabólicos, ¿no? La había pegado al exorcista y aparece The Omen. O la profecía que tuvo varias secuelas. Creo que en la 2 o la 3 es la que está Sam Neill. La 3, ¿no? La 3, en la 3 está Sam Neill, que ella es el niño adulto. En la 2 es adolescente. Hay una cuarta parte que nunca vi. Que creo que es para televisión o algo así. Sí, y hay una remake que salió el 6 de junio del 2006. No la vi tampoco. Sí, no la vi. No, no, es imposible. Del director duro de matar 4. Sí, de John Moore. Bueno. Cuestión que un par de años más tarde haría la primera transposición al cine de Superman. Sí, de superhéroes en general. Sí, de superhéroes en general. Claro, Batman tardaría 12 años más en llegar a la primera película o 11 de 89. Sí, había algún que otro serial, estaba la serie de televisión de Superman, pero el cine nunca se había preocupado por los superhéroes. Y lo hacen a lo grande, ¿no? Porque además de Richard Donner, convocan a Mario Puzo para escribir el guión, ¿no? Claro. Estamos hablando de quien escribió la novela y posteriormente el guión del padrino, por ejemplo. Exactamente. A partir del éxito que logró con el padrino, dicen, bueno, vení y escribite el guión de Superman de movie. Por eso la idea de esto de la primera transposición de superhéroes, el punto es la posición de Superman la película. Sí, y Donner aporta un par de ideas o de conceptos tan pesados que hasta el día de hoy se siguieron utilizando. Por ejemplo, lo de, bueno, si tenemos un protagonista que no es tan conocido, rodearlo de un tremendo elenco. Y acá tenemos, bueno, a Gene Hackman, Marlon Brando. Claro, exacto, exacto. Está Margot Kidder haciendo de Louis Lane. Pero claro, Brando hace del padre, ¿no? De Yorel. Y Gene Hackman, por supuesto, del archivillano Lex Luthor. Así es. No se cruzan Gene Hackman y Marlon Brando. Marlon Brando había pedido un dineral. Sí. Entonces, quería ser el actor mejor pago del mundo. Claro. Entonces, lo que arreglan es, está bien, te vamos a pagar tanto. Tanto por hora que vas a hacer el mejor pago, pero en dos horas terminás tus escenas, que tenía que hablar un poquito y se iba. Sí, totalmente. Luthor está genial. No, genial. Gene Hackman está en su mejor momento, en los 70, ¿no? Por supuesto. Y la película es muy buena el día de hoy, porque si pensamos que hay películas de superhéroes de los últimos años, ya quedaron como fecha de vencimiento. Esta, que tiene casi 50 años, un poco menos, funciona muy bien para mí. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, él quería también lograr la verosimilitud del vuelo. Él decía, si esto no lo conseguimos en las pruebas, no se puede hacer la película. Fue tan ambiciosa que empieza con un telón que se corre, así, al modo que las películas tipo Ben-Hur, ese estilo que hicieron darle, y duraba dos horas y media. Pero bueno, tanta ambición lo hace pelearse con el estudio. Totalmente. Él iba a dirigir, o empezó a dirigir la dos, le quitan el proyecto, lo termina otro director, que es Richard Lester, cambiándole escenas, regrabando, bueno, lo que suele hacer un estudio grande. Exactamente. Pero en el 2006 iba a salir el corte del director de Donar. Y ahí se veía que era mucho mejor, sí. Sí, era mucho mejor. Pero bueno, ya ahí los estudios metían mano y claramente acá pensaban que tenían un producto que podían estirarlo mucho. A mí la 3 y la 4 me parecen imposibles, ¿no? Son vomitivas, así que en ese sentido hay que darle la razón a Donar. Sobre todo después viendo su corte, que tenía muchas mejores ideas que lo que terminó siendo Superman 2. El punto de la 4 es de canon. Sí, sí, sí. Warner ya estaba en una que cualquiera que pasaba por la puerta y se ofrecía, se la daban, ¿no? Era medio como un muerto Superman. Bueno, después igual esa historia la contábamos, ¿no? De Christopher Webb, que ya no quería ser más Superman. Así es, y acepta la cuarta a cambio de filmar Street Smart. Que es una gran película, creo que la hemos mencionado acá, la hemos hablado, es una muy, muy linda película. Una gran persona me parece a Christopher Webb. Mucha gente habla muy bien. Muy humanitario, muy humanitario, sí. Y bueno, lamentablemente su desenlace es como muy trágico, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hasta el último momento siguió haciendo cosas, creo que incluso llegó a dirigir algún telefilm ya estando cuadripléjico. Sí, sí, y aparece en una peli de, no, en una peli, en la serie, una de estas de Superman, que yo no vi ninguna, pero no sé si es Loisy Clark o Smallville. Sí, en una de esas aparece como un personaje actualmente inmovilizado. Sí, su último papel como, qué feo decirlo, bueno, como lo conocimos fue El Pueblo de los Malditos de John Carpenter. Bueno, volviendo a Donner, después del fracaso o el fallido intento de hacer Superman 2, uno pensaría, bueno, acá se terminó la vida de Donner con los estudios, pero va a ser dos películas un poco más chiquitas, una se llama Inside Moves, del año 80, y dos años más tarde, una se llama Su Juguete Preferido, pero de la mano de Steven Spielberg va a ser Los Goonies, en el año 85, ¿sí? Sí, hablabas de director de oficio, bueno, fijémonos la diversidad de los proyectos, ¿no? Sí, claro. Terror, superhéroes, y ahora una aventura infantos juveniles, ese tono tenía Los Goonies. Totalmente, sí, Los Goonies era una película más dirigida a ese tipo de público, con muchos niños después se convirtieron en actores, algunos no tan buenos, pero otros sí. Josh Brolin, por ejemplo. Claro, está Josh Brolin, ese es el mejor, imagínate. Sí, es el hermano mayor de Los Goonies. Sí, pero una película súper divertida, yo hace mucho no la veo, pero bueno. El protagonista es Sam, del Señor de los Anillos. Exactamente, que no terminó tan, va, yo no lo volví a ver mucho, pero... Pero lo queremos porque fue Sam. Sí, por supuesto, Sam Sagaz, del Señor de los Anillos. Bien, a Los Goonies le va muy bien la película de Universal, pero tenía esto de que Steven Spielberg por esos años estaba en lo de ponerle su nombre a Steven Spielberg presenta, ¿no? Que es lo que pasa también con Volver al Futuro. Sí, su nombre opacaba quizás el del director, sí. Sí, sí, ahora prácticamente como una marca, ¿no? Como si fuera Universal o Warner, era Steven Spielberg. Sí, Postergate, Volver al Futuro que nombraste, sí. Varias de Robert Semeckis, ¿no? Sí. Este es un proyecto más por encargo, pero un proyecto más personal es Ladyhawk. A mí me gusta bastante, ¿no? Una linda película, me parece una película bastante oscura, es una película medieval, ¿no? Y creo que está en Star Plus, igual lo pueden ver por ahí porque creo que es de Fox. Y es uno de sus proyectos más ambiciosos. A mí me gusta mucho esa. Pero un par de años más tarde, en el año 87, iba a ser lo que probablemente junto con Superman, creo yo, es su película más popular, que es Arma Mortal. Así es. En donde acá lo que hace es tomar un género, un subgénero que se venía desarrollando a lo largo de la década, y hace la película perfecta y definitiva de ese estilo de body movie, podemos nombrar, ¿no? Esta pareja-despareja, en este caso sin tantos toques de comedia como iba a tener después la saga, la primera es bastante seria. La primera es bastante oscura porque termina con un suicidio, con una muerte tremenda. Empieza con una escena terrible también. Sí, sí, sí. Hay cocaína, digo, hay un montón de cosas que pertenecen más a otra película, digo. Hay tetas. Claro, hay sexo, hay desnudos frontales, que después, por supuesto, nada, va a haber. Nos quitaron, hasta eso nos quitaron. Nos sacaron, claro, nos sacaron eso. Pero se iba a convertir también en la película más exitosa de Mel Gibson, que ya había hecho Mad Max, pero esta es como la que lo pone. La película consagratoria. Lo pone como estrella de cine, ¿no? De Hollywood. Sí, de Hollywood, exactamente. Bueno, está Danny Glover, por supuesto, ya había hecho ese papel muy lindo en Testigo en Peligro. Creo que es su primer papel ese, Testigo en Peligro. O El color púrpura, no sé, es del 85. Estás por ahí, ¿no? Sí, no, Testigo en Peligro debe ser del 84. Sí, 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 sí. Gran película, por supuesto. Y gran actor, Danny Glover. Sí, Danny Glover, un genio. Sí, Silverado es anterior. Silverado después, me parece. Pero sí anda todo por ahí, es su gran década, los 80. Uno de los productores de Sama, de Lucrecia Martén. Ah, mirá, no sabía, no tenía ese dato. Bueno, un año después va a ser Scrooge, que es una versión moderna del clásico de Dickens, de Cuento de Navidad. Con Bill Murray, espectacular. Película en comedia, que acá tuvo el título engañoso. Los Fantamas Contra Atacán, por supuesto, para catapultar un poquito el éxito de Los Casas Fantasmas. Claro, pero nada que ver, tiene la película. Me encanta, es gran película. Sí, sí, gran película. Una película para estos días, navideña, se han encontrado algo muy divertido. Pero, claro, Armas Mortales fue tan bien que tuvieron que hacer la 2. La 2 tiene un poco de oscuridad, porque el personaje de Mel Gibson es un tipo que en la 1 lo conocemos como un posible suicida, porque enviudó. Y acá conoce a una chica, parece que va a encontrar el amor. Bueno, tiene un montón de daños la película, no es un spoiler. Se la matan. Sigue teniendo bastante oscuridad la película. Lo que pasa es que acá aparece el personaje de Joe Page. Claro, además, primero, Rosa, algunos temas que tienen que ver con el racismo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque era muy de la época. Sí, tiene que ver con eso el plot, pero es verdad. Aparece Joe Page, espectacular personaje. Sí, gran personaje. Leo Getz. Leo Getz. Que, bueno, aporta dosis de comedia. Y creo que es la película que define el estilo de la saga, ¿no? Claro. La saga se va más a parecer al tono de la 2. Sí, sí, sí. Ya la 3 va a tener ya un tono más mezclado y la 4 es directamente un disparate. Sí, la escena del inodoro es muy buena la 2. Es muy buena, sí, sí, totalmente. El año 92 va a ser una película que se llama Vuelo a la Libertad, con Tom Hanks. A mí no me gusta tanto. Y al mismo año va a ser la tercera parte de Arma Mortal. 3, ¿no? Mi favorita, ¿eh? ¿La 3? Sí, la 3. Sí, 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 me encanta. Bueno, se incorpora René Russo. Claro. Es una gran incorporación a la saga. Y también decir esto. Es verdad que la cuarta por ahí es más delirante, pero hay cierta legitimación en la saga en tanto que siempre la hizo el mismo director con los mismos actores. Es decir, nunca bajaba la calidad de eso. Claro, claro. No, no, no. Era una saga que se mantenía, digamos, a partir de los personajes. Ya en la tercera era otro director más trucho, un actor ya no estaba. No, no. Mantenían. Iban sumando. Yo creo que el hecho de que estuviera Donner hacía que la saga tuviera ese nivel tan parejo. Bueno, además los actores, la mayoría decían, hay una nueva Arma Mortal, bueno, si la hace Richard, si la hace Dick, no tengo que leer nada. Si está él, está. Entonces era alguien que seguramente se llevaba bien con todo. Sí, 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 era muy querido. Pero bueno, Joe Pesci en la 3 es brillante para mí. Sí, 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 está espectacular. La escena del hockey sobre hielo es muy divertida también. Año de 94 va a ser Maverick con Mel Gibson, Joey Foster y James Gardner. Una comedia de western, ¿no? Sí, un remake de la serie. Claro. Está bien, está bien. Una película bastante fastuosa. Yo creo que a partir de la trilogía hasta ese momento que era Arma Mortal, muy exitosa, se le permitía a la dupla Donner-Gibson poder hacer lo que quisieran, ¿no? En el año 95 va a ser Asesinos con Sylvester Stallone y Antonio Banderas. A mí yo la defiendo esta película. Sí, sí, sí. Es bastante simple, pero es muy interesante de dos asesinos a sueldo que compiten. Está Julianne Moore, haciendo un papel un poquito más grande de lo que hace en El Fugitivo. Va en ascenso ahí ella. Sí, hasta Hannibal, ¿no? No, yo creo que El Mundo Perdido es su primera gran película. Sí, puede ser. Creo que ahí Spielberg le da un papel importante. Después, bueno, empieza a hacer también... Ya estaba haciendo películas indie con Paul Thomas Anderson, ¿no? Creo que el mismo año de Boogie Nights, por ahí, ¿no? Bien. Esta es la más extraña para mí de la dupla con Mel Gibson, que es Conspiracy Theory. Conspiracy Theory, o La Conspiración, como lo pusieron acá. Está Patrick Stewart haciendo Villano. Está muy bien para mí él, pero la película es extraña. Es verdad, es una película extraña. A mí me gustó, pero no me termina de convencer Mel Gibson como un taxista de Nueva York. No. Me parece ahí el papel no le cuadra. No. Uno entiende que es australiano y no es un neoyorquino. Y me parece que se nota. No sé, no lo... Tenía mucha más presencia en ese momento. Creo que el papel necesitaba ahí un don nadie. Y Mel Gibson tiene mucha presencia. Puede ser. Puede ser. Pero está bien, está bien. Sí, es una película. Es interesante. Es grande, está bien dirigida. Sí, sí, sí. Es ambicioso, Donner. Esto es lo interesante de Donner. No es un director que vos digas, che, hay un movimiento de cámara, hay algo que lo distinga. Pero es un tipo que te filma una película sobria, una película en la que él no está por encima, digamos. No se hace notar. Del producto. No se hace notar. Sí. Y para mí también hay una capacidad ahí como autor. El no... Sí, saber hasta dónde llegó. Por ejemplo, Tarantino sí se hace notar. Sí, claro. Y le queda bien. Le queda bien, pero el director, por favor. A mí, por ejemplo, Nolan me molesta un poco cuando... No sé, Tenet, por ejemplo. Nolan admira muchísimo a Donner y cuando le tocó hacer Batman, que también era un muerto vivo que le tiraron, se juntó con Donner y le dijo, a ver, contame cómo hiciste Superman, yo quiero replicar lo mismo con Batman. Claro, porque hay cosas que medio se tocan, ¿no? De hacer películas de superhéroes, hacer películas de acción, digo, de transitar varios géneros. Va a ser productor ejecutivo de X-Men, ¿sí? Ah, es verdad, sí. De las primeras X-Men. El año 2003 va a ser una película que se llama Timeline. Es Cat en el Tiempo, creo que se llama. No sé, es de Viaja en el Tiempo, Viaja en el Medio Evo. Como venimos diciendo, no es un desastre porque Donner era un tipo que tenía una muñeca bárbara, pero la historia es como, no sé, a mí, por ejemplo, no me interesa. Sí, el programa no era Donner. Por ahí el proyecto que a veces, cuando uno lee el proyecto o la premisa en papel, es una cosa. Claro. Después de llevarla a la realidad, pueden pasar muchas cosas en el medio y no termina siendo el resultado que uno esperaba. Tal cual. Y tres años más tarde, acá sí podemos ver el video, del año 2006, que es 16 calles. Sí, es verdad. Con Bruce Willis, que para mí debió ser Duro de Matar 4. Esta era la Duro de Matar 4. Puede ser, sí, sí. La historia es así, es la de un detective de Nueva York, alcohólico, que tiene una pierna, él anda mal, y medio que lo tienen como el último orejón del tarro. Lo llaman para cuidar una casa de unos narcos, por ejemplo. John McLean podría ser. Claro, podría ser un John McLean que cayó en lo más bajo, digamos. Y un día le dicen, mirá, tenés que llevar a un preso de una dependencia hasta un juzgado a una distancia de 16 cuadras. Un trabajo normal. Pero en el medio aparecen unos tipos que quieren matar a este pibe. Y él se interpone. Y esto se transforma en una película de una cacería de un montón de policías que no quieren que este tipo llegue, porque cuando llega el juzgado va a declarar contra ellos. Claro, es una premisa de Western. Sí, es una premisa de Western, tal cual. ¿No? Del tren de las... Claro, exacto, gran película. La versión nueva me gusta también. Me gustan ambas. Sí, sí, me gustan mucho. Y me gusta que no son iguales. No, no, tal cual, tal cual. La nueva está súper bien actuada por Bazaar Crowe y Christian Bale, ¿no? Y acá es un detective que está en la lona, digamos, y que tampoco es un buen tipo. Eso es lo bueno también. Como John McLean. Claro, porque John McLean no es el mejor, digamos. No es un ejemplo. No, pero la situación lo obliga a tener que actuar. Y para mí hubiera sido un muy lindo Duro de Matar. Por supuesto no tiene la espectacularidad de Duro de Matar con explosiones, con cosas. Es un thriller, claramente, porque el tipo además tiene que llegar al juzgado antes de una hora. Y funciona muy bien. Es una película muy claustrofóbica. Y Bruce Willis para mí es su última gran actuación de verdad. Está de verdad como un detective que está medio hecha a las pelotas. Que está en las últimas, que no puede más, que está cansado. Y lo percibe toda la policía de Nueva York, prácticamente. Es una gran película. Yo lo vi en el cine y la disfruté mucho. Me parece muy lindo además que sea como la última película de Donner. Es una película más chiquita. Y lo deja además como una gran forma. No es que se fue... Bueno, mirá la última que hizo, que era como ya... Un papelón, sí. Un papelón, tipo, no sé. No sé yo. La última de Gada Polanski me parece no va. Ya la que parece que salió ahora en los festivales no está tan buena. Pero viste que está ese director de Cisbolo. Que lo querés mucho, pero la última es como imposible. Sí, esperemos que no pase con Clint Eastwood, ¿no? No, que terminó de filmar la semana pasada o la anterior, su última película. Yo creo que no. No, no. Yo creo que seis puntos podemos sacarle. Sí, sí, sí. Pero volviendo a Donner, es verdad que él había dicho que tenía ganas de hacer una quinta parte de Arma Mortal con el elenco original y todo. Que ya para la cuarta entrega estaba muy desgastado el elenco, los actores. Y salió en el año 97. Claro. Así que pretender hacer eso 20 años después era raro. Sí, además pensemos que en la primera Arma Mortal el personaje Murto está siete días de jubilarse. De retirarse. Y en la tres es un tema propio de la película que él es viejo. Claro. En la cuatro el tema es que Mel Gibson es viejo. Claro. Y ahora Mel Gibson está peor que Danny Glover en la uno. Sí. Así que no sé cómo sería. Porque Danny Glover tiene más de 80 años. Se hizo una remake a modo de serie que nunca vi. No sé, ¿no? Yo vi algunos capítulos. Era medio como un capítulo autoconclusivo. Pero eran nuevos actores con esos personajes. Nuevos actores, sí. Con esos personajes. Sí, sí, los nuevos personajes. Seguían en Los Ángeles. Claro. No tenía mucho sentido porque Arma Mortal vos le sacás. Mel Gibson y le sacás a Danny Glover. Y es una más, un policial más de Buddy Movie. Claro, sí, sí. Le podés poner otro nombre si no van a estar esos actores. Sí. Y bueno, lo que mencionás que cuando salió la novela de Jurassic Park hubo una puja por los derechos de la novela. Sí, los ganaba, no me acuerdo qué estudio, lo tenían a Donner para dirigir, pero ganó Universal y estaba Spielberg ahí atrás. Así que quien te dice hubiese intervenido ahí, rarísimo, no me lo imagino. Bueno, trabajó con, o trabajó sobre una obra de Crichton con Timeline, esta que yo decía. Claro, claro. Mezcate en el tiempo, sobre una novela de él, de Michael Crichton, ¿no? Hemos hablado de él, me parece, ¿no? Hablamos de coma, entonces lo... Ah, hablamos de coma, es verdad. Un poquito lo... Sí, sí, lo salpicamos, su obra. Bueno, así que pueden ir a ver las películas de Donner, si prohibieron solamente Arma Mortal. Yo diría, si tuviera que hacer un top 3, 16 calles para mí está, está Lady Hawk. Y pondría, sobre todo porque estamos en la fecha de navideña, Scrooge. Scrooge, sí, le tengo mucho aprecio a esa peli. Sacando Arma Mortal, Superman, ¿no? Pero creo, bueno, Die Oumen es muy bueno también. Sí, es verdad, es verdad. No sé, son muchas. Sí, son muchas. También él quería hacer una continuación de los Goonies, andás a ver. Pero bueno, por ahí son ideas que se tiran, ¿no? Sí, sí, ponían un asado, che, me gustaría hacer una Goonies 2 y ahí quedó, ¿no? Sí. Muy bien, nos tenemos que ir a una tanda y nos queda un bloque más. Acá en Cine Continuado, vámonos a la tanda.